Buenas tardes. Bueno, justamente es para que el valor en dólares que tiene el costo de la energía en boca de pozo, sobre todo el gas, no vaya al sector industrial, pero sí. ¿Pero quién lo paga, Martín? Todos. El subsidio se paga entre todos, ¿no? Bueno, exactamente, como pasaba antes. El subsidio de la energía que existía y la tarifa social era algo que se repartía entre toda la sociedad. Lo que pasa es que con el impacto que ha tenido la devaluación, quizás esto hacía de que pasara directamente a precio y podía tener un golpe inflacionario, ¿no? Con esas devaluaciones generales, las tarifas, por lo menos por un determinado tiempo, seis, ocho meses, un año, se van reacomodando en la medida que la economía lo permita. Yo, a ver, lo que voy a decir es lo siguiente, digo, se avanzó en un proyecto económico para ajustar y gastar menos de lo que entra, eso nos llevó a la devaluación y la devaluación nos lleva a volver a subsidiar, digo, es como que en algo te equivocaste. No, bueno, lo que pasa es que en realidad, Eduardo, cuando vos tenés una economía que no era sustentable, cuando vos querés reacomodar hay muchas variables que inciden, o sea, en realidad las tarifas estaban totalmente retrasadas. En algún momento se quisieron reajustar. Cuando vos tenés otro salto cambiario, tenés también la dificultad para volver a reajustar. Este es el problema de todo este reacomodamiento que esperemos que en algún momento se pare y empecemos a que las variables sean más estables, porque si no es imposible, ¿no? Ahora, pero si te está escuchando hoy un, no sé, un jubilado, ¿no? Y escucha esto, dice, y yo tengo que subsidiar al industrial. Por ejemplo, con el tema tarifas. Lo que pasa es que es todo sistémico, Eduardo, también. O sea, si vos realmente, a ver, si vos al industrial le pasás en dólares toda la energía, después a ese jubilado también le van a costar el doble de los productos, porque va a impactar la inflación. Entonces, en general, esa es la lógica, tratar de que la inflación no se dispare en función de esta devaluación. Igual creo que en algún momento, con el tiempo, se tiene que ir reacomodando las tarifas y se tiene que ir reacomodando todas las variables para que también el Estado se saque de encima estos costos, ¿no? Sí. ¿Está bajando la mercadería, el trabajo, bajando en cuanto a precio, no? El dólar ahí se clavó en 37, 36, ahí estamos. Hay listas de 42 pesos con el dólar cuando estaba 42 o 40. Sí. ¿Bajó la mercadería, el servicio, tus proveedores? ¿Se modificaron listas hacia abajo? Mirá, yo creo que todavía hay un, desgraciadamente, hay una expectativa de dólar de un poco más alto. Yo creo que, te diría que no sé si bajaron, pero tal vez no, no sé si bajó, pero no siguió subiendo. O sea, la dinámica que venía, agosto, septiembre, octubre, me parece que hoy en noviembre uno encuentra que está más estable. No sé si bajar, pero por lo menos no sube. Estable el precio, estable la lista, pero no las ventas, imagino, ¿no? ¿Las ventas cómo van? Sí, las ventas están caídas, ¿no? Sobre todo hay sectores, desgraciadamente, el 65% de los sectores están con una caída importante, ¿no? Después hay otros sectores, 35%, que están por ahí manteniendo algo del mercado interno y también exportando. Pero la mayoría de las actividades están con una caída importante. Cuando decimos importante, ¿qué porcentaje promedio, Martín? Bueno, estás hablando de una caída interanual de por lo menos 15% a 20%. Es importante, sí. En los sectores industriales, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno. Lo único que habla. En ese 15% a 20% tenés sectores de 30%, de 30% a 35% y otros sectores de, algunos llegan con él, otros sectores de 10%. Por eso tenés un promedio de un 15% a 20% caída, digamos, interanual. Sí, 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 sí. Bueno, el tema es que, a ver, todos nos ajustamos en lo privado, consumimos menos. Consumo menos, el comerciante vende menos, el comerciante te compra menos a vos como industrial. Y sí, ¿no? Sí, por supuesto. Es inevitable. Esto es lo que pasa por eso en este momento cuando vos tenés una devaluación. Esto lo vivimos claramente en el 2012, vivió en el 2014. Acordate que en el 2014 la economía cayó casi dos puntos también. O sea, siempre que hay estas variaciones cambiarias, hay una retracción en el mercado interno. A ver, lo importante es, el año que viene, cómo reacciona una vez que tengamos variables más estables, que empiece a reactivarse el consumo. Eso es la expectativa. O sea, que esta crisis o este momento de adecuación de precios dure lo menos posible y que se empiece, la pregunta que hoy se tiene es si esta crisis va a ser una L o va a ser una B. O sea, que el año que viene empiece a reactivarse la economía. Que rebote y suba, ¿no? Que rebote y... Y ese es un poco... Pero bueno, cada uno tendrá distintas expectativas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hay economistas, recién hablaba con Daniel Estico, y dice, mirá, está todo mejorando. No se ve, pero si lo vemos del tema de fondo, los cimientos están mejorando. Bueno, el tema es que en el día a día eso no lo notamos, Martín. No, exactamente, todavía no se va a notar. Lo que se ve es que muchas empresas están exportando. Bueno, ahí, digamos, hay una expectativa para el año que viene distinta, pero todavía, como decís claramente vos, todavía no se nota en el bolsillo de la gente, por supuesto, al contrario. Cuando te cuentan, no, el campo, nos apoyamos en el campo, buena cosecha, van a entrar dólares, etc. Ustedes como industriales, metalúrgicos, alimentos, etc., ¿tienen esperanza en eso? ¿Es que hay un efecto cascada, un efecto dominó? ¿Por qué, gracias al campo, se modifica, y en este caso positivamente, la economía? Sí, yo creo que es una mirada esa absolutamente financiera, porque en definitiva lo que están diciendo es que con la exportación, digamos, de cereales, va a haber una entrada de dólares, entonces va a haber una estabilidad, si se quiere, a nivel financiero. Yo creo que también, tanto en el campo y en la industria, nosotros somos la idea de no rivalizar. Yo creo que es tan importante el campo como la industria en la salida de la Argentina. A mí no me molesta que se hable, porque realmente, seguramente el año que viene, el campo va a aportar dólares para la estabilidad macroeconómica. Pero también hay una realidad que el sector industrial es un sector que da mucho empleo, de calidad, y bueno, también generamos divisas, casi igual que el campo, a nivel de exportación. Sí. Y ya, con el dólar actualizado, con este dólar, la industria exportadora, ¿nota un cambio? ¿O también hay que esperar, ganar nuevos mercados, se perdió mucho en los últimos tiempos? No, no, nosotros, te digo, estamos reclamando justamente por el tema de las retenciones y los reintegro. Yo creo que en algún momento del año que viene, en febrero o marzo, el gobierno va a tener que rever estas medidas impositivas que puso en los productos de valor agregado, porque nosotros lo hemos planteado justamente con la gobernadora, con los ministros, que ha generado un desincentivo muy grande para el sector productivo. Digamos, este impuesto que le pusieron a la exportación. Aparte, cuando uno quiere generar un país exportador, tiene que generar un incentivo, no un castigo al que exporta. Sí. Así que, si bien está creciendo la exportación, yo creo que si no tuviera este impuesto, crecería mucho más rápido de lo que está creciendo hoy, ¿no? Bueno, o sea, usted siente que los han castigado, entonces. Sí, por supuesto. Sobre todo hoy, lo que ha pasado, Eduardo, es que la economía está muy dolarizada, hay muchos insumos en dólares, no es como fue en el 2002, ponerle que se especificó toda la economía. Acá todavía hay muchas industrias que tienen un alto costo en dólares por insumos, justamente por tener la energía a veces dolarizada. Pero escúchame, y también hay un tema social que, si viene el parquero a tu casa y dice, no, aumentó porque aumentó el dólar. Pero flaco, si vos lo que haces es cortar el pasto y poder el limonero. No, bueno, pero aumentó el dólar. Entonces, sí, viste, hay un tema también de conciencia social. Sí, seguro, seguro. Viste, porque todo el dólar, todo el dólar, cuando sube el dólar, sube todo, cuando baja el dólar, sube todo. O por lo menos no baja, ¿no? Como decís vos. Totalmente. Pero yo creo que realmente la Argentina tiene que ir a un país que mire la exportación como generador de dólares para tener una estabilidad, ¿no? Que sea una estabilidad sustentable en generación de recursos genuinos a través de la exportación de productos industriales y del campo. Y no a través de deuda. Ese es el gran desafío que tenemos para mí para los próximos años, ¿no? Construir una economía sustentable y tratar de bajar la inflación. Pero eso lo vamos a hacer produciendo más, trabajando más. Eso es lo que creo que hay que entender, ¿no? Por eso que hay que incentivar la exportación, no castigarla de alguna manera con este... Aparte, cuatro pesos, ¿no? ¿Cuatro pesos? Cuatro pesos al campo y tres pesos al sector industrial. Muy bien, pero con el dólar a cuarenta y dos. O sea, bajó el dólar y seguís teniendo los tres pesos. Y los cuatro. O sea, es casi tres pesos, un dólar de treinta y cinco, el precio es un ocho por ciento, más los reintegros que se sacaron. Porque normalmente en los productos industriales uno tenía entre un cuatro y seis por ciento de reintegros, que era una devolución de impuestos. O sea, los impuestos internos que vos tenías en el proceso de la cadena de valor, te los devolvían. Y en muchos casos hubo una reducción de entre el sesenta y setenta por ciento, o sea, que bajaron al uno, uno y medio. Entonces, si vos sumás la reducción de reintegros, más la retención, estás en un sobrecosto de un doce por ciento, que para muchos sectores era la ganancia que tenían. Entonces, no le genera el incestismo de exportación, ¿no? Un abrazo grande, Martín. Gracias. Abrazo, abrazo, Eduardo. Gracias. Martín Rapalini es presidente de la Unión Industrial en la provincia de Buenos Aires.